Al igual que en las temporadas 6 y 7, Apex Legends nos trae de vuelta una nueva aventura en la cual Maggie la Loca, una luchadora de libertad salboniana y vieja amiga de Fuse, siembra el caos en los juegos Apex y su exigencia es que las leyendas le lleven el otro brazo de Fuse como trofeo. Fuse, Lifeline y Bloodhound se unirán para detenerla, pero el futuro será incierto. Antes de comenzar me presento, mi nombre es Alex, Alex sin el mono internet y este es el nuevo cómic el cual se titula El Armagedón, hoy el capítulo número 1, llamado Armados y Peligrosos. Muy bien, si Maggie tiene tantas ganas de atender mi otro maldito brazo se lo puede quedar, no me interesa. Deja que te ayude, tengo una excelente mano, mis víctimas te lo confirmarán. El enemigo nos toma por cobardes, ¿permitiréis que nos traten así? Si tienes tantas ganas de rendirte para solucionar este lío de problemas, será mejor que lo haga una médica. Exacto, espera un momento, ¿qué has dicho hermana? ¿Ahora te pones del lado del señor Cejas? Nos enfrentaremos a Maggie como guerreros, no de rodillas. Fitzroy tomará su decisión con honor. ¡Maldita sea! ¡Me largo! ¿De dónde se encuentra Maggie? A ella le gusta quedarse cerca de la escena del crimen, eso quiere decir que está en el Cañón de los Reyes. Parece que la conoces muy bien. Tenemos mucha historia juntos, pero cuando tomé un camino diferente al de ella, me arrebató un brazo. Si quiere la colección completa, tendrá que cortármelo ella misma. Te acompañaré, no dejaremos que tu amiguita se salga con la suya. ¿Queremos un equipo de camaradas guerreros? ¿Unes con un camino secreto? ¿Has oído a Maggie? Nos veremos muy pronto. Los protagonistas de esta nueva historia intentarán localizar y neutralizar a Maggie usando un pasadizo el cual Bloodhound sugerió utilizar. Si quieres ser el primero en ver el próximo episodio, te invito a suscribirte a mi canal y al de Dani. Coméntame qué te ha parecido el video y déjame tu like si te ha gustado. Ligue a las páginas de Facebook que me están dando apoyo para continuar subiendo estos videos. Y sin más que decir, les recuerdo, mi nombre es Alex, Alex sin el mundo de internet y me despido. Adiós.